¡Suscríbete al canal! En cuanto consiga unas cuantas vallas más Supongo que me tendré que hacer amigo de algún que otro Pokémon más para conseguir más vallas y todo eso Pero ya veremos Vuestras hazañas en esta aventura han fortalecido vuestro espíritu Me complacería de veras comprobar cuánto habéis madurado ¿Qué os parecería de vuestras fuerzas contra Lilligant y Libianni? Yo también tomaría parte en el combate Combatito contra la campeona esta de la zona flora Y sus amigos Ok Bueno, no creo que cueste demasiado ¿Veis la vida? La cantidad de vida que tengo Me he gastado Unas Dos mil vallas en mejorarlo Y ya estaría muerto si no lo hubiese hecho No sé si os habéis fijado Al menos Coño de la puta madre Tú que revientan, ¿eh? No es por nada Estas no van No van de bromas Vale, a ver Ja, 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 ja Espérate Es que, tío, con Snivy combatir como que no, ¿eh? Vale, a pastar Pikachu mola más Combatir con Pikachu mola más que combatir con Snivy Pero bueno Snivy lo que tiene es rapidez Así que he querido mejorar lo que es la rapidez Lo primero de todo Y después digo ¿Por qué no la energía? Ya he mejorado la energía ¿Y lo de los combates? Bueno, también Después me he quedado sin vallas y ya está Realmente admirable Somos amigos de Serperio De los otros dos supongo que también Mira, ya me basta para mejorar los Los otros ataques Si seguís así, el futuro del Poképad no corre ningún peligro La asociación del trono ya no me preocupa Pero, a ver Yo estoy aquí por el El Zundurus ese Y el otro ¿Qué os trae por aquí? ¿Queréis medir vuestras fuerzas una vez más? No Yo creía que tenía que venir a hablar contigo Para Zundurus y todo eso Voy a ver si el Si el puente ya está Construido Porque si no Es que no me No sé muy bien Dónde hay que ir Vente a la estela que hay en el Coliseo Y pidele a Zundurus Que te preste su poder ¿No había que hablar antes con alguien? Bueno, es igual Voy a ver el Yo creo que no estará El puente construido Pero Ya que he venido Medio camino No No, eso Necesitaré los Los tres Legendarios estos De De Zundurus El aire El trueno Y el Yo que sé qué No los conozco Ya te digo Pero bueno Esos Landorus Eso La tierra Bueno Pues vamos al Coliseo Volando Y al Coliseo Ya sé dónde está Aquí sí que es Aquí sí que es Donde Donde ya estuve una vez Que dije Oh, esto no sé qué será Ya lo veremos Pues ahora lo veremos Que te lleva volando el pájaro ese Donde está Delivert Vamos Delivert Delivert Oh, que bien me vendría un Delivert Ahora por aquí Con sus plumas fresquitas Míralo Megáfonos Muchas gracias Delivert ¿Por qué no puedo Llevar a Delivert? Mírale Es que me encanta ¿Por qué me gusta tanto De repente este Pokémon? Cuando era pequeño Me gustaba Pero no me llamaba Tanto la atención Y ya lo dije No es por Tampoco por el éxito Que ha tenido Lo de Delivert Sino Cuando ya estaba subiendo El primer Poké Park Ya me gustó O sea, ya dije Ya lo dije Me gusta mucho Delivert Y bueno Desde entonces Cada vez me gusta Más y más y más Y más Esta vez De dejarme a mí Recitar Vientos que sobran Ahora Ay Ese es el Tornadus Meloni Encima ni te lo sabías Es verdad Me he equivocado Vamos a ver Relámpagos centellantes Traerme Zundurus Cuando antes Y miren Ah coño Que ya nos dijeron El 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 verso este El verso este O como se llama El poema Güey Que tal Zundurus Tiene pinta de ser El que más mola Por el tema Del rayo Y del trueno Y todo eso Que me ha despertado Que me ha despertado De mi placentero sueño Perdón Venimos de parte De Tornadus Necesitamos que nos ayudes Con tu grandioso poder Del trueno Que ese Tornadus Ya está otra vez Poniéndome en un compromiso De acuerdo Si deberá lo necesitar Seguiré con mi poder Pero primero quiero Quitarme las teladañas De encima Os reto al Pilla Pilla Si lo lográis Prometo ir con vosotros Vale Pilla Pilla no debería ser Ningún problema Porque tengo El sprint a tope De snibi Que es lo suficientemente Rápido De por sí Así que problemas No va a haber ninguno Se va a poner a dar vueltas La cuestión ¿Se va a ir por la izquierda O la derecha? Yo voto por la izquierda Hostias Que cabrón Vale Muy bien No pasa nada Pero es que Con el Con el de esto mejorado Es mucho más fácil Girar Y si pierdes La rapidez Por lo que sea Es mucho más fácil También Recuperarla La rapidez Quiero decir El control De De snibi En este caso Vale Ahí está Lo lograste Me ha costado lo suyo 30 segundos Bueno 30 Casi 31 segundos Para esto Wow Somos amigos de Zundurus Ya solo falta uno Y a ver Como continúa la cosa Yo la verdad es que Quiero salvar a Darkrai Tengo ganas Quiero saber Cómo consigue la historia De todo esto O sea Que está en la Darkrai Está muerto Se supone Está ahí En el En el vórtice oscuro Murió O sea Pum Está en el multiverso Vete todo a saber Bueno Hay que ir a Al Andorus Ya tal cual Me lo dice este No tengo que hacer Nada más Que ir a Allí What the fuck Que acaba de pasar La zona arcana No ha dicho el laboratorio Bueno Lo puedo mirar En el menú de pausa También También es que Me preocupo de unas cosas No Ahora sí que tengo que ir Al jardín frondoso Ok Pues muy bien No sé que coña Han dicho el laboratorio Yo digo Ah Hay que ir al laboratorio Porque no estaba leyendo He visto el laboratorio Y digo Ya está Hay que ir al laboratorio Pues no Hay que ir a la zona arcana Que se va Desde el jardín frondoso Ahora sí Vale Lo he hecho al revés He ido antes al jardín frondoso Antes que aquí ya esto No lo puedo saltar ¿Por qué? Porque se ve que es la primera vez Que voy volando desde aquí Ay Ah bueno Tampoco es tan largo Cargando Hay a veces Que Se ven como unos Puntitos en pantalla Eso es porque La Wii De tanto machacarla Con el El juegos de lucha El Brawl El Super Smash Bros Brawl Que es un disco Como de doble capa O algo así No sé Es un disco más Diferente al resto De juegos de Wii Jode mucho Lo que es El lector Y la gráfica De la consola Y Y hace que salgan estos Como Se ven ya Aquí Aquí se ven los puntitos Y tal Pues si salen los puntitos Es por eso Porque la Wii Tiene la gráfica Un poco jodida Y es por eso Aunque yo la verdad En el vídeo No es que se vean No se notan mucho Pero si que en las pantallas De carga Se suele ver ahí Algo Algo raro Puntitos Y Digo todo esto Porque la pantalla de carga Que acabamos de ver Haz que hace worm No No ha salido Por favor No quiero combatir Dime que eres mi amigo Ya con Con a verte Por favor Gracias Bien Bien Tenía pocas esperanzas Y al final Mira No he tenido que combatir Ni nada Vengo de un lugar muy lejano Ese lugar también se llama Pokepark Pero es un sitio Muy diferente En este Pokepark También estoy muy a gustito Vale Este viene del Del Pokepark 1 Del Pokepark De Este es el de Tessaria Pues el de Si no Y ya está A ver que hay aquí Ah Un balón Muy bien A ver No voy a hacerme amigo de Escolipe De ahora mismo Porque se llamaba Escolipe De verdad Es igual que No voy a mirar No voy a hablar con él ahora Vamos directa Rivera del lago De la zona arcana ¿Veis? ¿Veis que aquí se ven puntitos? Pues la de antes no se ve bien Y no sé por qué O a lo mejor si se venían Y yo estoy ya acostumbrado Y no lo veo Rivera del lago ¿Qué coño? ¿Qué hace aquí Mr. 400? Pero este sitio es precioso ¿Qué hace aquí Mr. 400? Se te ve con mucha energía Vienes de lejos ¿Verdad? El último B me lo he inventado Yo es que ya no sé qué hacer Porque me caigo de sueño Pero me he olvidado de cómo se duerme Y es una lata What the fuck? Cuenta ovejas Si ve a alguien quedarse dormido A lo mejor recordaba cómo se hace ¿Cómo lo hago? Se quedan dormidos Es verdad Los Pokémon Si ahora lo dejo Si no lo toco Se queda dormido Eh... Supongo que si me ve el Mari Será todo lo que hay que hacer Hay que tener un poco de paciencia Sé que parece que estoy perdiendo el tiempo Pero sé que se duermen Porque cuando estoy Cuando dejo de grabar Eh... Nada Dejo el modo encima de la mesa Me pongo a mirar Si la grabación ha salido todo bien Y tal Y después cuando veo otra vez el juego Veo que está El tío Durmiendo Pero no se está durmiendo Y me está Empezando a entrar Cagalera De esperar aquí Ah mira Ahora se duerme Ahora le ha empezado a entrar el sueño Yo creo que Snivy se duerme ¿No? ¿No será que uno se duerme y el otro no? Por favor Llevo 10 minutos Vale Vamos con tiempo Por favor duérmete Duérmete ¿No? Es que le dé Ya Ya lo haré Hostia Lotad sobre Lotad Pero ¿Cuántos Pokémon hay aquí? Nuevos Esto al final Esto es de las cajas Yo no le he dado ningún uso Aparte de Algo Fijo que aquí hay algo Tío Tiene que haber algún Pokémon escondido O algo Pero yo no veo nada Bueno es igual Si no hay nada Pues no hay nada Da igual Cogemos esto Que es Lazos chulos ¿Es una Meowth? Sí Meowth ya soy amigo Pero yo el tío no Pero bueno ya Ya lo haré tío No No hay prisa El balón Una Plumita Un cofre No sé dónde tengo que ir Supongo que está allí La Sí ahí está Parece El ¿Cómo se llama? Estela Lo llaman Estela Oh mil vallas Toma ya Porque tiene que estar en un sitio así alto Efectivamente Aquí está No esto es Esto es Reshiram ¿Quieres ir a ver a Reshiram? Eh Quiero Pero A ver ¿Puedo ir a ver a Reshiram? Sí ¿Por qué no? O sea Da igual Las plumas blancas están brillando Ya está O sea No pasa nada Cuando tenga los Zondorus Zonduru Landoru y todo eso Ya irá por Zekrom Porque Es que no me acuerdo tío Creo que la La bola que está intentando abrir El doctor chiflado Dios que épico Es para ir a ver a Zekrom Pero no sé Oshawott Snivy Tepic Y tú también Pikachu El Poképark Se ha salvado del peligro Gracias a vuestros esfuerzos Quiero que habléis en mi nombre Y transmitáis mis saludos A todos los Pokémon Que en él viven Y ahora Sé cuál es el motivo Por el que habéis acudido a verme Queréis salvar a Darkrai Tras intentar alterar El equilibrio natural Y ser Engullido por el vórtice oscuro Darkrai se halla ahora Solo y perdido En el mundo de las tinieblas Si aún así insistís En querer salvarlo Debo probar vuestra determinación Tendréis el valor suficiente Tendréis el valor suficiente Como para derrotarme Vamos a probar Llego con el momento de la verdad Que comience nuestro combate Ok Derrota a Reshiram Ahí con la música Todo épica Bueno Si me hace lanzar llamas O algo así Porque creo que es tipo Dragón Fuego Me va a partir en dos Pero Se trata de Esquivar lo que él me hace Y no Es que no Tendré que ir con Tendré que ir con Oshawott Porque Es que este no le quita nada Que va tío Es que no le quito nada Así como a otros decía Va esto está facilísimo Tal pues Con este no le quito nada Elegir Pokémon Con Yo creo que Oshawott Sería lo mejor Pero bueno Si no con Pikachu Que es el que tengo más Chetao De De todos los Pokémon Sin contar a Nibie Vamos que Nibie Es el que tengo más fuerte Pero Pero a ver Yo creo que es tipo fuego El dragón este Porque el otro es tipo Corre Me cago en la puta madre Mira la diferencia de De vida Hostia puta Pues no es rápido Ni nada sabes Hostia y lento También se nota La lentitud Que no veas A ver Hacer sprint o algo Ahí está Te doy No 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 Aléjate Vale Con esto le quito Un huevo más Un montón más Lo que pasa es que Me deja Cero de tiempo Para esquivar Así que voy a seguir Tranquilo Madre mía tío Es que es súper lento La diferencia De velocidad Entre Oshabot Y Snivy Es brutal Vamos a probar Con Pikachu Y si no Pues ya volveré luego Con el Pokémon Del todo mejorado Porque bueno Tampoco se trata De aquí De intentarlo Sin verlo yo Claro Además que Como tengo otro objetivo Pues tampoco hace falta Que haga esto ahora Ni hoy Ni nada Pero bueno Ya que estoy aquí Lo haré Bueno Al menos Pikachu Es algo más rápido Pero tampoco Te creas tú Que Que mucho Corre Joder Joder tío Es que me revienta De dos toques Me quita toda la vida Hombre Con eso le quito bastante Si termino el combo Ahora va a hacer La super ultra mega explosión Y yo hago así Y lo mato Hostia Pues mira tú Es que claro El primer golpe Del combo No le quita nada El segundo Pero es que al final Le quitas un buen trozo De vida Con el combo entero Has superado mi prueba Sin embargo Para salvar a Darkrai Diversos Tener el reconocimiento De Zekrom también Ve con él Y supera su prueba Vale bueno Ya estoy A medio de Reshiram Yo con eso estoy feliz Pero Zekrom Me gusta más Porque es tipo eléctrico Antes no Antes me gustaba más Reshiram Porque yo que sé Era blanco Era más Me gustaba más Y ya está Pero no Después vi que Zekrom Mola un cojón y medio Porque bueno Aparte de que sea tipo eléctrico Pues mola ya de por sí Pero bueno Lo veía como muy oscuro Antes Y no me hacía mucha gracia Pero la cosa cambia A ver Que tengo que ir en medio ¿Dónde está la...? Ah La he visto ahí La he visto ahí Sí ahí está Vale pues tengo que dar la vuelta aquí Hostia Mudkip Qué mono eres Vale Hay muchas cosas aquí nuevas Pero yo donde tengo que ir Es allí Hostia Pero si hay Pokémon En el agua Mola esta zona Tío La zona arcana Pero nada Voy a lo que voy Hostia Quería que la luz Ya tío El pato de mierda El cisne O lo que sea Vale Este es Landorus Tipo tierra Estas Estas las telas Esta vez recito yo el conjuro Oh Landorus Responde a nuestra llamada Manifiéstate ahora mismo Oh gran Para para Déjate de rodeos Y recita el que nos dijo Zundorus Vale vale Se lo estaba calentando el ambiente Ya voy La tierra se quiebra y retumba Acude el Landorus en nuestra ayuda Este también es graciosillo Dios Pero este es más épico Que viene del suelo De la grieta Ah pero que coño Donde estaba Creía que eso estaba justo aquí al lado Que feo eres mi arma No me gusta esto A ver quien se atreve a molestarme Oh Ya ya Lo siento Pues aún no he dicho nada A ver que queréis Como Que venís de parte de Zundorus Siempre igual En cuanto hay algún problema Escurre el bulto y se me lo carga a mi Bueno Que se le va a hacer Decís que necesité mi poder No lo he dicho Pero vale Puede Pues eso no Se lo doy por la cara Al primero que pasa Me tenéis que ganar En un combate Y justo voy con Pikachu Bueno vale Perderé Y cambiaré de Pokémon Ya veremos Ah no Con Oshawott Ay pierda He venido con Oshawott He cambiado para nadar Coño Pues bien Aunque bueno Yo quería a Snivy A Pikachu no lo quería Porque el tipo tierra Digamos que no Oh Hay que aprovechar el momento A Pikachu Como que no No le hubiese afectado mucho yo A este hombre Me cago en la puta Pero está preparado para todo Mira Este al menos quiere combatir Lo cual mola Y parece que será No tan fácil Como el resto No Mira Se ha quedado nadando Ahí el tío Hostia Pues esto podría dar pie A muchos bugs Pero bueno Qué lástima No le recuerdo Esa es un truco de mi parte No no A ver Pero vamos a ir con Snivy Aunque para luchar No sea gran cosa Pero es que está machetado Y también será muy Muy efectivo Creo que sí A pedirme A pedirme Otra vez Otra vez Vale Yo creo que con Snivy Va a ir todo Muy bien Además Es más rápido Vuela más Si me hace eso Pues hago así Y ya está Bueno Tampoco te creas tú Poquito a poco Hostia tío No Me he olvidado de eso A ver Uno Dos Tres Y Vale Vale Le he quitado Le he quitado bastante No ha estado nada mal Que apenas me quita Nada de vida Tío A ver Voy a hacer esto Vaya Este lo quita también Bastante No Este será fácil ahora Ahora con Snivy Si que lo veo fácil Porque me quita Nada No me quita nada Y yo a él pues Le quito lo suficiente Como para estar Tranquilo Mira esto Me envía la mierda Pero no me quita nada Esto es fácil ya Pero el ciclón hojas Este no quita nada O Al menos tiene pinta De quitar mucho más De lo que quita en realidad Lo lograste Vale Con esto ya podré ir A por Zekro Y entonces ya podré ir A por Darkrai A lo mejor queda solo un vídeo Esto de perder no estaba en el guión Bueno Que remedio os ayudaré Gracias Landorus Que vaya al laboratorio Ahora mismo Vale Pues yo creo que ya con eso 90 minutos Muy bien Pues con eso ya No Me lleves Vale bien Creía que me llevaba al laboratorio A mí también Pues nada más A lo mejor me pongo aquí A hacer amigos Aquí La gente esta Ay Pero no lo sé Ya veremos La cuestión es que Puede que se quede solo un vídeo de serie No lo sé ni yo Así que No lo sé Pero bueno Nos veremos En el siguiente vídeo O sea que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós